Amigos televidentes ha llegado el momento de dar lectura a la nota editorial hoy titulada se nos fue José Rolando, el empresario amigo. El frío de la noche se dejó sentir como presagio de lo inexorable. El desenglace fatal se llegó a consumar en medio del dolor de un pueblo que llora la partida física de uno de sus hijos y es que sin mediar palabras amparado en las penumbras un criminal oculto comenzó a disparar. Los vecinos sólo llegaron a escuchar las detonaciones de las balas asesinas que le arrebataron la vida a un hombre consagrado al trabajo productivo reconocido por su vocación de servicio como un representante genuino de la familia Vanileja que trasciende por su pasión por el comercio. Anoche, tras una ardua batalla por la vida, se nos fue el empresario José Rolando Melo, luego de permanecer varios días en un centro de salud de la ciudad de Santo Domingo. José Rolando, conocido en el mundo empresarial por su marca JR, resultó mal herido en un intento de asesinato perpetrado hace varias semanas en el residencial Riviera del Sur en momentos en que se dirigía a su vivienda. Desde ese instante, vecinos, amigos y familiares elevaron plegarias a Dios por la vida de José Rolando, el vanilejo incansable que creó con esfuerzo una empresa de prestigio reconocida a nivel nacional. Ahora que perdimos físicamente al amigo ejemplar, más allá del profundo pesar, sentimos la necesidad de reclamar justicia frente a este vil asesinato. Y lo hacemos bajo la absoluta convicción de que todo crimen debe merecer castigo. Ese es el mejor tributo que podemos hacer a la memoria de José Rolando, que él o los culpables vayan a la cárcel. Resulta inaceptable que en pleno centro de la ciudad, casi al lado de las autoridades policiales, se hayan producido múltiples disparos y hasta ahora no se hayan dado informes oficiales de las investigaciones realizadas. Veravia Noticias, al tiempo de expresar nuestras condolencias a la familia de José Rolando, especialmente a su esposa, la ingeniera Carmen Leida y sus hijos, reitera el llamado urgente a las autoridades competentes para que el crimen perpetrado sea investigado y que caiga sobre el culpable todo el peso de la ley. Amigos televidentes, esta ha sido la nota editorial del día de hoy bajo el título Se nos fue José Rolando, el empresario amigo. Y de esta manera damos por concluida esta primera emisión de Previa Noticias correspondiente al jueves 16 de noviembre del año 2023. Les acompaño Estefani Martínez, gracias por la sintonía, será hasta la próxima, tengan todos feliz resto de la tarde.